¡A bailar merengue! La herencia de Ladio Romero Santos Yo no sabía que te bailaba Yo no sabía que te bailaba Por eso yo no la invitaba La fiesta comió, la madrugada ¡Ay! ¡A bailar merengue! ¡A bailar merengue! ¡A bailar merengue! ¡A bailar merengue! ¡Ay! ¡A bailar merengue! 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 Paco me dijo, yo te contaba Paco me dijo, yo te cantaba La fiesta cumbia, de la madrugada Oye mi negra, ¿dónde tú estabas? Oye mi negra, ¿dónde tú estabas? Por eso yo no lo invitaba Por eso yo no lo invitaba La vieja Goyo, el viejo Goyo La vieja Goya, el viejo Goyo Por cinco chiles se fue en al hoyo Por cinco chiles se me llegó al hoyo ¡Ay! ¡Ay, Joaquín! ¡Ajúntate, carajo! ¡No se aprende! ¡Ay, Joaquín! ¡Carajo! ¡Pichante, carajo! ¡Ajúntate, carajo! ¡Sí! ¡Aso! ¡Bueno! Pasamos la pausa Un momentito Y en estos ratitos Estaremos juntitos ¡Ajúntate, carajo! ¡Ajúntate, carajo! ¡Gracias!